Una noche tan emblemática como es la de Halloween no se la podía perder Anita Matamoros. Fue uno de los rostros conocidos que se disfrazó para celebrar la noche de los muertos vivientes. No quedando muy contenta con el resultado de su caracterización, Anita se escondió tras la mascarilla y corró de pelo para evitar que viéramos la guisa que lucía. ¿Qué es con esta cara? Que me ha salido el maquillaje fatal. Eso sí, la hija de Kiko Matamoros y Makoke disfrutó en grande de la celebración. Sí, muchas gracias. Se acaba muy pronto, pero bueno. Y cumplir las pautas. Los amigos de Anita intentaron por todos los medios, anotazo incluido, que la cámara no captase a Anita. La hija pequeña de Kiko Matamoros, sacando su lado más conciliador, intentó poner paz. La joven influencer no quiso pronunciarse sobre si el fin de la relación sentimental que mantiene su padre con la modelo Marta López está próximo, al tiempo que ponía rumbo a su casa para cumplir con el toque de queda impuesto por el estado de alarma. ¡Gracias!